hola qué tal bienvenidos a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal información de último minuto se revela más detalles interesantes sobre el asesinato de david de los santos quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles vamos a pasar de inmediato a estas imágenes aquí vamos a ver al joven david donde se se ve y se abraza con una joven una dama mirenlo ahí donde él viene bajando las escaleras bajo las escaleras tomó la ruta por la izquierda no se devolvió para la derecha aquí lo vemos saliendo y miren allá cómo se va a topar con esa joven ustedes ven que la joven va derecho donde él mirenlo ahí donde se ven se abrazan parece que se conocen y conversan no van aparentemente son juntos ella toma las escaleras miren el giro que él da miren ustedes están viendo y se va detrás de ella pero me choca que a pesar de que se abrazaron y de que van bajando juntos no vuelven a hacer contacto en conversaciones que se pueda ver pero ustedes vieron cómo él se devolvió de una manera un poco inusual aquí estamos desde otro ángulo desde otro ángulo vamos a verlo con la cámara del lado opuesto aquí vamos a ver cuando el joven david mirenlo allá donde salió ustedes ven que iba para izquierda y después se devolvió para la derecha es obvio que este muchacho no estaba bien de la cabeza ustedes vieron ese giro que iba para la izquierda miren la joven ahí iba para la izquierda y de repente da para atrás se topa con esta joven se saludan se abrazan la joven miren cómo vienen van por este lado miren cómo él va por este lado y de repente se devuelve va para el lado contrario y miren lo que hace ahí miren la mira miren indudablemente que este muchacho no estaba bien de la cabeza ahí baja detrás de ella pero no van en contacto de conversación todavía él conserva su bulto que es la gran interrogante del bulto y el celular que lo vamos a ir tocando más adelante ustedes lo ven como él baja asumimos que ellos se conocen pero hay mujeres que están ahora mismo que se saludan y que se enamoran igual que los hombres miren cómo ella coge por un lado él le va detrás pero no van juntos aquí aquí tenemos aquí tenemos otra toma miren dónde la joven va y él sigue detrás de ella pero ella va con una llamada él sigue y entra a one click y ella sigue o sea es algo extraño porque se saludaron pero no volvieron a tener contacto no volvieron a tener contacto mirenlo allá donde él está dentro de la tienda ella siguió su ruta y con esta no vuelven a verse vamos a esperar que él salga de la tienda indudablemente que este joven mirenlo allá donde viene este joven no estaba bien de la cabeza ahí sale y viene otra vez por la misma ruta que traía vamos a ver el siguiente contacto que tuvo David aquí David viene subiendo estos jóvenes le dan algo él lo toma no sé cómo que algo se cae al piso el muchacho se baja lo coge y él sigue su ruta parece que estos muchachos están entregando alguna publicidad ese es el segundo contacto que hace David en la plaza vamos al tercer contacto aquí estamos llegando a la llegando al comedor de la terraza aquí ustedes lo ven se sienta ya anda sin el bulto se sienta ahí tranquilamente vamos a ver vamos a ver viene una joven y se acerca y se sienta con él mírenlo ahí se sentó se sentó con él ahí están conversando parece que no tienen ninguna familiaridad así de acercamiento porque ella se hubiese sentado al lado de él pero ahí están conversando vamos a ver qué sucede ella lo está escuchando él es muy conversador llegan las amigas de la amiga por los gestos se ve que él está dando algunas explicaciones siguen conversando la joven se cruza de brazos estas personas que conversaron con david en este recorrido yo entiendo que el ministerio público debería buscar un acercamiento con cada una de esas personas para ver de qué conversaban si lo conocían en fin para ver qué tipo de conversación sostuvieron con él y si eran personas que quedaron de juntarse con él ahí entonces aquí se han mantenido por varios minutos conversando llevan alrededor de cuatro minutos aquí llegan las amigas de la joven la llaman ella se para con sus amigas pero ustedes ven que no hay ni siquiera un contacto físico y vamos a ver lo que sucede ahora miren ella se ríe y ustedes lo ven que lo miran como que hay hay algo entre ellas miren como ellas están riendo se están riendo ella le está contando lo que conversó miren como ellas se ríen quizás ella le está diciendo no este muchacho parece que no está acuerdo miren como están ellas gozando y se están están hablando con la otra amiga que aún no sale que está del otro lado y él sigue sin inmutarse de espalda miren la otra amiguita ahí donde llega le están diciendo ahí David fue el tema vamos al otro contacto de David en la plaza Agoramol aquí vemos a David cuando va bajando el ascensor aquí va bajando el ascensor en el lado derecho vamos a ver el cuarto contacto personal con David en su recorrido por la plaza aquí dobla la izquierda hay una joven parada que él la había llamado por segunda vez recusan al juez que conoce coerción a imputados en muerte de David de los santos por segunda vez fue recusado el juez de la oficina de atención permanente del distrito nacional Pablo Invert Rosario quien está a cargo de conocer la medida de coerción en contra de los civiles y policías imputados en la muerte del joven David de los santos en esta ocasión la recusación fue de parte de los defensores públicos quienes aseguraron que a su defendido Santiago Mateo Victoriano le están siendo vulnerados sus derechos decidimos hoy recusar al juez que estaba a cargo de la solicitud de la medida de conocimiento de anticipo de prueba en razón de que constatamos de que el derecho de defensa se ha violentado del ciudadano Santiago Mateo Victoriano en razón de que el juzgador ha querido imponer un abogado a ese ciudadano y ese ciudadano ha dicho que no quiere ser asistido por la defensa pública sino por los abogados que el contrató de manera privada explicó el defensor público Luis Cuevas dijo que decidieron recusar al juez a los fines de que sea tramitada hacia la corte de apelación para que ésta decida si Mateo Victoriano tiene un segundo derecho en esta etapa procesal de elegir el su abogado no podemos permitir que la labor jurisdiccional pase como una aplanadora y respetando lo que es el derecho a elegir abogado que tiene el ciudadano Santiago expresó de su lado el abogado Cándido Simó dijo con ese juez hay problema y el mismo está espoleado tiene bastante tensión y presión y está ultrajando a los abogados en el estrado mi opinión es que si se quiere que esto llegue a buen término sustituyan a ese juez por cualquier juez pero uno que tenga la experiencia para manejar casos con la presión que tiene éste señaló asimismo reiteró que en este caso hay más personas involucradas en este pilón hay alguien más que no es la mano y cada vez se evidencia cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta la oficina nacional de defensa pública en este caso asistido por los defensores Luis Cueva Robert Encarnación Luis Sánchez Becker Payano y William Rodríguez decidimos en el día de hoy recusar al juez que estaba a cargo de la solicitud de medida y el conocimiento de anticipo de prueba en razón de que constatamos de que el derecho de defensa se ha violentado del ciudadano Santiago Mateo Victoriano en razón de que el juzgado ha querido imponer un abogado a ese ciudadano y ese ciudadano ha dicho que no quiere ser asistido por la defensa pública más por sus abogados que contrató de manera privada es en esa tesitura que nosotros hemos recusado al juez a los fines de que sea tramitada hacia la corte de apelación y sea la corte que decida de que ese ciudadano tiene un segundo derecho en una etapa procesal como esta de elegir abogados en razón de que los abogados que fueron condenados los abogados de la parte privada que fueron condenados por el juez en la pasada audiencia y el otro abogado que se le adhirió de manera voluntaria no se decretó el abandono de esos abogados y mucho menos se le permitió al ciudadano de elegir por segunda vez su derecho a la elección de un togado para que le represente y en esa tesitura la defensa pública que hoy está aquí no puede ser obligada a asistir a un ciudadano que no quiere la asistencia de un defensor público nosotros representamos únicamente a los defensores públicos que nos fueron designados por nuestra coordinación que fueron los ciudadanos michael yán carlos y el capitán esos son los defensores públicos que nosotros asistimos nosotros el día de hoy vinimos con la intención de que esta audiencia se conociera pero pero el juez al momento de de abocarse a conocer sin preguntarnos ni siquiera que si estábamos listos o no él mismo empezó prácticamente a incidentar la audiencia es en ese sentido que no podemos permitir que la labor jurisdiccional pase como una aplanadora y respetando lo que es el derecho a elegir abogado que tiene el ciudadano santiago su nombre doctor su nombre Luis Cueva defensor público entonces para que con ese juez hay problemas y esta vez esta vez no fuimos los abogados de defensa privada fueron los defensores públicos que los recusaron por el maltrato fíjense que tiene de particular que los defensores públicos usualmente no recusan jueces cuando esos jóvenes defensores debieron entrar en el escenario de recusar lo que significa es que el juez está espoleado y tiene bastante tensión y presión para estar ultrajando los abogados en el estrado y además de eso es lo que ha generado que por segunda vez se le haya recusado mi opinión es que si se quiere que esto se lleve a buen término sustituyan a ese juez por cualquier juez no por un juez preferido por cualquier juez pero uno que tenga la experiencia para manejar casos con la aprehensión y la presión que tiene esto no solo desde dentro de fuera sino desde dentro mismo nosotros dijimos que en este pilón hay alguien más que no es la mano y cada vez se evidencia esa es la razón por la cual los defensores públicos ahora se vieron precisados a recusarlo cosas extrañas que casi nunca lo hacen ellos pelean como nosotros de frente pero queremos saber oiga que queremos los defensores saber contra quien es el pleito porque no contra esos fiscales que están ahí a menos que ellos estén hoy diciendo instrucciones de un cuerpo extraño al proceso el maltrato fue físico verbal judicial oye el maltrato la dignidad dura más tiempo a curar que una bofetada cuando usted ultrajo a un abogado delante de sus clientes como lo ha estado haciendo este juez cuando usted expulsa sin justificación a un abogado del estrado y lo deja indefenso y quiere conocer del proceso a toda costa cuando usted quiere que se interrogue a un testigo que supuestamente es haitiano pero que no tiene un solo documento que lo diga y vive en una construcción que ya lo expulsaron porque dicen que se había robado un taladro y el dueño de la empresa de la construcción lo expulsó es decir no tiene domicilio no sabe no se sabe quién es y los fichas lo tienen cooptado lo tienen retenido porque si lo des si lo sueltas y le va entonces así es difícil candy el otro abogado por favor si usted no se sabe